¡Hola! Soy mi Nani Petit, qué bueno que me acompañen en otro video más. Siempre repito esto en cada video, yo creo que ya deben de estar hartos de eso. Como dice aquí arribita, vamos a ver en este video algo que a las niñas nos encanta. El chisme de ver qué otra niña tiene, les traigo el día de hoy unos productos, cositas, mis favoritos de lo que es principios de agosto y finales de agosto e inicios de septiembre. Espero que les guste, espero que ayudarles en algo, si a ustedes les gusta trataré de dejarlo donde lo conseguí. Vamos a empezar con nuestro video. Vamos a empezar con esta bolsita que me la regalaron, no sabría de dónde ni de qué marca es. Lo que sí sé es que es de piel esta bolsa. Voy en así sacándolo de una bolsa todo, miren aquí tengo todo en esta bolsa que también es nueva. Lo segundo que les quiero enseñar es que compré este maquillaje de L'Oréal Paris, que es el True Mudge. Y la verdad es que ya lo probé y quiero decirles que está muy bueno. Bueno, a mí en lo particular me encantó porque siento que tiene una cobertura súper bien y bueno, con tantitas gotitas que te pongas en el rostro, te cubre bien, muy, muy bien. Está como en ciento y tantos o cientos pesos. Estas son unas patrushkas, se las regalaron a mi mamá y entonces bueno, no me las regaló, me las prestó. La trajeron directamente de Rusia. Encontré este paquetito de bronzer, de rubor y de iluminador. Compré porque estaba en 50% de descuento y me salió en 99 pesos. Entonces, bueno, me encanta cómo pigmenta. Es de Kiss New York NVMe. A ver si lo pueden ver. Ahora traigo una blusita que compré en Sears, me parece. Estaba en descuento, la verdad, y me encantó porque es de esas que te moldean la figura. La misma gama de blusitas, fui también y compré. Está súper padre porque tiene su propio collar y también es muy, muy sueltita para estas épocas de calor. También te moldea muy, muy bien. Este barniz lo compré y la verdad es que sale muy bueno. Es de Pure Eye, un color como anaranjado o color pastel. Otro barniz que también estaba fascinada con él. La verdad es que estoy como decepcionada de este barniz. Yo pensé que iba a durar más. Es de Renova. Estaban en descuento, me costó como 20 pesos. Es mate y la verdad es como un rojo sangre. Se despinta súper rápido, ya como a los tres días como que no dura el color. Otro barniz que tengo que es de la misma marca de Renova. Un rosita, no sé, como muy clarito y pues no sé, me gustó mucho. Son estos dos que traen como doble barniz, como para que te la pintes de un color, de otro y así. Este de Revlon, que la verdad está súper padre. Dura bastante. Otro barniz que este la verdad no sé de qué marca es, pero bueno, es un color medio grado. Café corazón. En las toallas de lo que es este Cotex, creo, salió una temporada lo que son los perfumes pink. Pues yo estoy fascinada con esos perfumes que mi favorito es el rosa. Y recientemente me compré este, porque yo soy amante de los Splosh y me compré el morado. Me encanta como para refrescarse en esa mañanita que vas a la escuela. Y estaba creo que casi en 50 pesos. De la misma presentación que salió, bueno, tengo este que es de pink de vainilla. Es que no me agradó, pero no se los recomiendo, no compré en este agua. También cuando compré la base de Too Much, compré esta de Revlon. Es un rubor en crema y me gustó demasiado. Es un tono rosita muy clarito, se ve muy natural y eso es lo que me gusta. Bueno, de labiales, había estado escuchando muchas referencias sobre los labiales de Jordana. Me atreví a comprar uno. Bueno, anteriormente ya había comprado este, que es el de 61 Classic Nude. Y te deja como unos labios super naturales, como si fueran el color de tu labio. Y compré de la misma marca de Jordana este, que es este Baby Doll Pink número 53. También es color mate. La verdad es que me encantan los rositas de este tipo y pues no quise desaprovechar. Se los recomiendo mucho estos labiales, son muy baratos, muy económicos y son de muy buena calidad, la mayoría. Los accesorios compré este collar, que me salió como en ciento y algo. Lo compré en todo moda, a mí me encanta, es un favorito. Y este sí lo compré en Sunburst. Es como más formal. Otro de los accesorios que tengo es este anillo que me compré. Es así y me encanta. Esto sale, está muy bonito y es en color negro con dorado. Son estos anillos. De anillos que están muy de moda de usar todo, un montón de anillos en la mano. El producto que tengo es esta bolsa que me acaban de regalar. Se me hace muy cómoda para ir a la escuela porque yo no soy de esas chicas que llevan acá su bolsa así en super... Esa bolsa también me la regalaron y esta es como de pajita. Dirán que soy ridícula, pero la verdad es que a mí me encanta Hello Kitty. O sea, estoy enamorada. Vimos de este shampoo en forma de Hello Kitty y me enamoré. La verdad es que está hermoso. Compré también en Seas y son estos de la marca Westis. Son de piel. Bueno, ya para terminar, me está pegando demasiado el sol y ya quiero terminar. Está horrible aquí el sol. Conseguí estas brochas. Y me encantaron demasiado. Son para el rostro. Son de muy buena calidad, aunque son chinas. Si me siguen en mi Instagram, podrán ver la página donde pueden conseguirlas. Bueno, este es el final de nuestro video. Espero y les haya gustado demasiado. Les deseo una bonita tarde, noche, día. Y les mando muchos, muchos besos.